Música 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 JC JC Hey baby Ay que hermoso Si ya Pero que no es para allá Para donde es El agua El agua mira agua Mira el agua Mi amor Agua Agua Aquí anda mirando Nos venimos Este día a buscar Lo que vamos a usar para el evento De California Y pues andamos Todo el día que yo y mi esposo buscando Nuestros outfits Nos trajimos al Baby pero oh my god es cansado Gente es cansado Pero aquí anda tranquilito pues Wow Mira el agua Oh ya se paro El brinca cada vez que se mueve Avientale para un deseo Let's go Ten JC aviéntale uno Ten Avientale al agua Ahí aviéntalo Avientalo Wow Ahorita va a salir el agua eh No hay casi gente Está muy solo hoy Pues es entre semana Black Friday Sale 20% o más ¿Qué quiere el Subirse en el Jumping jumping Mira No más boom boom No Ya lo acabamos de subir En los carritos Ahí abajo Y mira los carritos Otra vez Si quiere Así que en el Boom boom No boom boom Papi no Vamos a la JC Penny Boom boom Aquí andamos En la tienda Gente Yo nada más levanté Me desayuné Y me vine Ahorita son las 3 Ahorita son las 3.58 Y ya bajamos a comer Ay me pegó el sol Ya bajamos a comer Aquí abajo en la mall Y pues aquí andamos Hasta que terminemos Porque después vamos a andar Las carreras Y ya nos queda Muy poquito tiempo Robinson Hey baby Aquí andamos En amor Mi gente Venimos a buscar Los trajes Para el viaje Le va a gustar a Karina Aquí cuando la traigas Sí 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 He a solo mira allá andan ya pagando ya fuimos a la JCPenney a la Macy's y ya nos venimos aquí a la Express bueno gente aquí estamos ya en el aeropuerto andamos buscando el vuelo el es 5-6 allá va a estar no, si está pesado a mí ya me dolió en la mano aquí venimos de uniquiada cansados ya pero bien listas bien motivadas está pesada la maletita miren sí, por tres y por tres cambios ¿qué traemos? traemos tres cambios aquí están ya no, no te saco Robinson pues aquí está mi tía ya esperando allá está la salida ya nos cambiaron en última hora pero bueno todo bien vengo muy recio ya vamos ya estamos aquí arriba del avión no, no, no la premia y las urbinas son rapontes para que se calienten no 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 ¡Suscríbete! Pues miren, ya acabamos de aterrizar aquí en Los Ángeles. Cambió la hora. Supuestamente en nuestra ciudad es la una y medio de la mañana y aquí es las once y media. Ya le texteé a Jesús, pero no me dijo. Este es el último de la que llamamos la JV29-194 en el aeropuerto de Jersey. Por favor, por favor, por favor, por la apertura. ¿Cómo está tía? ¿Cómo se siente? Aterrizada. Aterrizada. Recién aterrizada, ¿verdad tía? Mira, que ellos no nos esperan. Van bien recio, eh. Van bien emocionados. ¿Cuál? ¿El de abajo? ¿Cuál? ¿El de abajo? Sí, abajo. ¿Qué? Y acabaron los cuadritos. ¿Qué hacemos? Bueno, mi gente, aquí estamos ya Ya llegamos A la casita Miren qué hermosa No sé por qué hay carros Pero pues, I don't know Dejaron Como que anduvieron limpiándola Mira, Carla Miren qué bonito Va a estar en la mañana Wow, mira la vista Mira la vista No se alcanza a ver Bueno Está frío Gracias, ándale Buenas noches Bueno, mi gente Llegamos a la casa A la casita Iba a decir a la casita A la casa Que nos rentaron Miren, aquí es la sala Es una sala Medianita Cómoda Familiar Se puede decir Se parece mucho A las casitas Acá en México Allá en México Ahí está un baño Aquí es sala Comedor Y cocinita Pues sala Comedor Cocinita Acabamos de cenar Mi gente Porque La verdad Traemos muchísima Muchísima hambre Ahí está el refri Algo básico Las lavadoras El zinc Y Por acá En el pasillo Tía Cada una Tiene su calentón Individual Sí A usted le subió Su temperatura Que usted quiera Sí Y aquí vamos Para el pasillito Miren Aquí está Un cuarto Acá ya me metí ¿Dónde estás? Me escondí Ah, ok Aquí está Un cuarto Una camita Sí, una clave Se escondió a Robinson Y acá está El otro Tía Ahí voy Para allá ¿Está la plancha? ¿Sí está la plancha? Sí Ah, ok Ay Prendelo Prendelo, tía No, allá Apúntele Sáquelo 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 El control Ese es un control Que se caliente ¿Cómo no lo estábamos Prendiendo? Pero ¿Cómo se ponga en hipo? Porque está en copo ¿Cómo sí? A ver Ay tú Ah, pues a lo mejor El de Robinson También está en frío ¿Eh? Está bien frío ¿Y esto qué viene siendo? Otra luz Oh, pues la luz Del pastillo Viene siendo La luz del pastillo Y aquí va a ser El baño Miren Baño completo Está pequeña Está pequeña Pero bueno Para tres días Que nos vamos a quedar Perfecta El shower Y aquí está Donde nos vamos a quedar Nosotros Ay Dios Esta es La principal Mira Mira Es clóset Para él Para mí No ¿No? ¿El de mi tierra? ¿Y este? ¿Y este? ¿Y un...? Oh, este sí Yo sé si ¿El de mi tierra? Sí ¿El de mi tierra? ¿Cómo es que Tiene que dejarlo conlo? Este sí está prendiendo Sí Este ya Ya lo prendí Ahorita prende Y este es un bañito Pero a veces lo prendí Yo no prendí Tampoco Me salí Entonces ahorita prende Sí Hola Buenos días Buenos días Yo estoy hablando de media Aquí en California Ay Miren Así está la ventanota Ahorita la voy a abrir A ver cómo se ve Yo me voy a levantar Porque ya nos habló Jesús Que si vamos a desayunar O Pasa Pues desayunamos aquí Me voy a levantar Para ponerme de acuerdo Con las otras personitas Que están en los otros cuartos Y a ver qué pasa Vamos a ver las ventanas Quiero ver Uy, pero no No se abre, ¿verdad? Ay, no No se abren No, es una narromal Es una cortina narromal No, es como que Sea un Bueno Miren Esta es la alberca Pero está vacía Y ese es el jacuzzi Nos dieron gato por leo Le dijeron que iba a haber alberca Pero como se pone frío Aquí en California También So No se pudo Buenos días Ay, ¿dónde estarán estos? Miren gente Que andamos ¿A dónde se fueron estos? Ah, allá están Miren, andan viendo Los vecinos Qué bonito Miren Esta es la entrada De la casa Ahora sí de día Son tipo Como Mantejas Por ahí Esta es otra casa Vamos a ver Por acá A ver cómo se mira Los encontré Los encontré Hola Wow Miren las montañas Es como un parque Nice Mira, qué bonito Mira, sí Es como parecido Como Texas Oh, my battery Ok Ya me voy Porque mi tía La deje sola Bien, no ¿Qué tal? Qué bonito Está bien bonito El día Me tuve que Yo no traje ropa Me tuve que poner esto Miren, acá está Otra casita Miren la yardita Miren Así todo bien acomodadito Ahora sí, mi gente Me voy a comer Tomar mi café Mi desayuno Miren Miren, ahí es un perrazo Un perrazo Acá venimos Mira, mira Qué bonito Se mira para allá No hay que despediciar Nada Bueno, miren Aquí estamos ya Desayunando Qué rico Chicos ¿Cómo están? Bien Bien, bien Disfrutan del desayuno Bueno, aprovecha Ahorita no estamos Gracias Muchachos yo creo que sí Joder Ay, acá se encontró una tiktokera ¿Una tiktok? De tiktok Una señora Que la sigue mi tía Bueno, y pues sí Resultó ser la Manena A ver Una, dos, tres Ya A ver Una foto Muchachones Con el diamante Vengan a la noche Y se ven Ay 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 ¿Qué es lo que sos? Sí Pues sí Se tira alto Porque esto es la montaña Sí ¡Guau! 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 Todos venimos guapos, tía A usted también le encantó Me encantó ¿Cómo se le ve? ¿Pero cuál pantalón se puso? No, ese no me puso No, ese no me puso Porque yo veo en los dijúes ¡Ah! Sí es cierto Sí, déjenos que vayan primero ellos Porque yo no puedo caminar Tanto con zapatillas Puedo estar bien lento Ya vamos al evento Gente hermosa Me le solté a Carlos Pues ahora ya no puedo caminar Mínimo pequeño Videito ¿Sabe que se mira? Ahorita voy a... Dile ¿Estamos ya? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira el pinote! ¡Guau! ¡Parece México! ¡So beautiful! ¡Gracias! Miren el cerro, los cerros Mira las casas arriba de los cerros Las colonias Nos tocó venir a almorzar Bien cerquita se está en un restaurante Y quisimos salir a caminar Verdad que sí, esta es como una callecita Como puede ser un parte de... Está bien relajado aquí Y lo que me gusta es que las casas Están en los cerros ahí arriba Oh, un perrito Yo vine emocionada ya con los cerros tía Esto es como una calle principal Gracias por ver el video Aquí Robinson aprendiendo a comer con sus primeros palillos ¿Ya aprendió? Mira, sí sabías Vamos a ir a ese hotel Está arriba de la montaña A la noche de cala Me encantan esas montañas tía Sí, yo estoy emocionadísima Mira las montañotas Miren todo aquello Miren aquellos Andan muy caminadores Mira qué hermoso sol Miren el sol qué hermoso Son las 3 de la tarde ¡Qué hermoso! Ya estamos aquí mi gente Miren ya está llegando la gente Miren ya te la pourquoi Miren ya está llegando la deprisa ¡Qué hermoso! Miren ya está llegando la труba Miren ya está llegando a la tengas Miren ya está llegando a trasferís ¡Dr. b te maravillas! Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Miren, mi gente, qué hermosa vista tenemos aquí en el hotel. Allá andan las personitas cocinando afuera. Se ve muy padre desde aquí. Miren esa vista, las palmas, la ciudad, el sol, la calidez de la temperatura. Me encantaron Los Ángeles, California. Mira la gente que anda jugando el golf. Tranquilos, relajados. Aquí estamos en el hotel en el Pacific Palm. Conferen, de conferencias. Está muy bello, muy padre. Bueno, y como aquí traíamos demasiada hambre, nos venimos a comer estos ricos tacos mexicanos. Nos encontramos este restaurante. Y pues pedimos taquitos mexicanos. Aquí ya venimos, vamos para la playa. Vamos a buscar la playa, mi gente. ¿Pero qué creen? Estaba cerrado porque iban a tener un evento. No nos dejaban pasar para hacia abajo. Es lo que estoy viendo, porque ahí está, mira, están cuidando el polis. Sí, por cierta. Pues aquí ya no me gustan. Esta sí. Esta sí. ¿Puedo tomar? Todo esto está cerrado. Miren el mar. Miren, ahí está el parqueador. Es una librería. Es una librería en City Hall Parking. Pero es una librería y la ciudad. Sí, es para que te puedas parquear. Dice City Hall Parking. Sí, pero aquí hay que pasar. Exacto. Eso. No, aquí vamos a sacar. Las calles. Es como el centro de Los Ángeles. Es como el centro de Los Ángeles. Los Ángeles. Es como el centro de Los Ángeles. Dice City Hall Parking. Los Ángeles. Y ya está. Los Ángeles. Y ya está. Pero aquí vamos a sacar. pero tienes que hacerle como mi esposa hola amigos voy a estar cuidando mucho tiempo en el centro un saludo un saludo miren mi gente aquí las personitas andan caminando alrededor de la playa por aquí pasa una callecita donde pueden pasar las personas caminando muy tranquilos disfrutando de la vista del mar del sol y lo que me encanta mucho es que aquí están las casas luego luego enfrente del mar está precioso un saludo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.